Por medio de convicciones con proveedores y fabricantes, la candidata del PAN a la alcaldía de Montero, Margarita Arellanes, ofreció un cargaste de su utilidad y despensa de las familias malas protegidas, esto por medio de la creación del llamado Mercado Regio. Vamos a llevar estos productos principalmente cuando los vamos, porque como recordarán, yo no he manifestado, voy a ser una alcaldesa, voy a estar en las colonias, que a mí me van a ver gastando suelda, nada más en contagio, que voy a recorrer la ciudad una, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que sean necesarias. Mi trabajo va a estar prioritariamente en la comunidad, va a estar prioritariamente en las colonias. Bueno, cuando podamos, la línea directa es cuando vamos a llevar estos productos que van a ser dados a menor precio. Estamos hablando de que serán aproximadamente 150 mil personas beneficiadas cada año por estos productos. educaciónándoseOW la propiedad de morígena de